Hola amigos, en este tutorial semanal vamos a continuar con este tema de ropa acá por políticas de Google no puedo tener color piel porque sería como un desnudo, vamos a agregar con Shift A vamos a agregar un cilindro, acá vamos a ir a modo edición con Tab, seleccionar todos con A vamos a mover con G en Z, hasta ubicarlo más o menos acá a la altura de la cintura, vamos a habilitar acá transparencia aquí, para ir ajustando estos vértices entonces, más o menos acá arriba porque después la falda va a caer, entonces vamos a escalar acá la vista lateral, escalar en eje Y luego aquí vamos a modo escultura para que cubran esas partes que quedaron por fuera acá hay una herramienta que es Inflate, que nos sirve para esto, entonces vamos a habilitar acá mi error en eje X y vemos que es toda la parte cubierta con el Modeling y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a borrar estas caras, la cara de acá arriba con X la borramos vamos a borrar esta cara de acá abajo con X la borramos ya que queremos el efecto de la falda que tenemos ahora vamos a hacer acá entonces con Control R, un loop acá más o menos que sea aquí el área donde queremos que sea la parte de arriba de la cintura y como se van a hacer unas divisiones acá, Control R, más o menos que tienen uniformes con el error del modo se ajusta la cantidad de divisiones entonces lo que vamos a hacer ahora es aquí, vamos a cortar esta parte de acá vamos a modo caras habilitamos la transparencia y vamos a habilitar acá selección modo lazo y vamos a selección modo lazo y acá vamos de nuevo a modo Box para seleccionar esta cara que nos faltó con Shift y con X borramos estas caras luego lo que vamos a hacer acá es vamos acá a modo Vértices habilitamos Transparencia vamos a seleccionar estos vértices de acá arriba y vamos a crear un Vertex Group acá en la parte de este menú le damos Más y a este grupo le ponemos Pin que es donde se tiene que la falda no se tiene que deformar por el modificador de ropa un cilindro vamos acá en modo división y acá en nuestro caso nuestro Pin Group para hacer estos de acá nada más entonces vamos acá a Vertex Groups vamos acá Pin Apple y aquí vamos a aplicar en este caso un multiresolución acá tienen que probar primero sin el modificador y luego ir aumentando yo en este caso como sé que ya me permite tener dos subdivisiones se las va a generar de una vez pero en su caso antes de crear este modificador verifiquen si si tienen suficiente memoria para publicar esto entonces acá yo le hago dos y vamos a ir a aquel al carácter de Físicas Collision y vamos a seleccionar acá Tickness Outer un valor bastante bajo como ser 0,01 le vamos a ir acá a esta ropa a la parte de arriba vamos a agregar Cloth aquí en estos puntos de acá vamos a seleccionar Silk Quality Step en mi caso yo veo que con 15 me anda bien ustedes vayan aumentando hasta donde les dé el computador o con la parte también de Shape vamos a seleccionar el pin que hicimos el Group Pin Verted Groups y en Collision vamos a poner 15 o un valor que sea también acorde la distancia vamos a poner un valor muy bajo 0,01 en este caso como la ropa no es tan compleja no haría falta Self Collision pero se le puede agregar también esto va a hacer que sea un poco más lento igual y vamos a hacer lo mismo con la falda y vamos a ir a la parte de Layout la seleccionamos acá vamos acá a la parte del modificador y aquí en la parte de Cache vamos a decir que solamente vamos a hacer los primeros 70 frames lo mismo para este de acá Cache primeros 70 frames acá hay que hacerle un Bake a la animación para que esto no ande tan lento le damos acá darle Bake All Dynamics y esperamos que termine acá ya podemos ir a esta vista de acá y tener un primer vistazo con la barra espacial y luego con las flechas del mouse podemos ir viendo donde queda mejor la ropa aquí lo que vamos a hacer es agregar un material para tener una vista previa pero en este caso podemos seleccionar un color negro lo que sea nada más de ir viendo un preview y bueno entre más subdivisiones se va a ver mejor digamos la parte de ropa así que bueno eso ha sido todo muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el siguiente tutorial semanal hasta luego y nos vemos en el siguiente tutorial Gracias.